Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Aguacate Express Jesús Reyes Low Gracias amigos por continuar conectados con nosotros en la señal de EBTV contigo y leo rápidamente algunos mensajes, saludos señora Costa, estamos en Mérida viendo su programa, muchas bendiciones, en muy poco tiempo vamos a salir de estos bandidos, amén ¿Quién dice que lo del COVID de Venezuela es real? En el Zulia no hay luz, Carlos cuando Pérez Jiménez había Fuerza Armada Buen día Carlos desde Costa Rica, todos los días a las 5 de la mañana me conecto con la esperanza de ver a Maduro y a Diosdavo con una braga naranjada Bien, vamos a cambiar el tema y nos vamos directamente a hablar desde la capital de la nación y para eso como siempre contamos con nuestra muy queridísima amiga Nathalie Salas Guaitero ella está en Washington DC, periodista de nuestro servicio informativo de La Voz de América a quien le envío un abrazo, le doy los buenos días y de una vez le pregunto ¿Cómo está la temperatura? Hola Carlitos, muy buenos días y buenos días a los amigos de EBTV contigo Bueno, déjame decirte que aquí estamos nuevamente con frío aunque con sol pareciera que no hace tanto frío pero déjame decirte que la sensación térmica es bastante fuerte entonces, bueno, vamos como oscilando de hecho en estos días estaba leyendo un artículo en la prensa local que decía algo así como invierno en mayo porque hasta se pudiera, dicen que para el fin de semana ver algunos copos de nieve del frío que está haciendo en este momento pero va oscilando, a veces cambia un poquito más calor a veces frío, pero bueno, aquí estamos Bueno, ¿usted se acuerda de aquella famosa frase que decía hay que volar al sur en el invierno? Bueno, allá el invierno se ha prolongado Esa es una invitación Usted tómelo como quiera Mire mi querida Natali, cuénteme una cosa Vamos a conversar por supuesto de la agenda informativa de la capital de la nación, pero yo quisiera comenzar por algo que toca directamente a Venezuela y es el nombramiento de James Story como embajador plenipotenciario de los Estados Unidos en Venezuela A todo el mundo le ha llamado la atención Primero porque James Story prácticamente la palabra de facto no me gusta pero en los hechos estaba ejerciendo ese cargo como encargado de negocio luego se muda a la oficina prácticamente a la oficina de intereses a Bogotá y él ha sido el representante de Estados Unidos para una embajada en Venezuela pero ahora, luego de una declaración del secretario Pompeo donde estamos listos para abrir la embajada y ayer nombran el embajador Sí, ciertamente para empezar, primero lo que tú señalabas James Story ha sido una persona que desde el Departamento de Estado ha estado muy unido al tema venezolano desde hace bastante tiempo o sea, no es algo nuevo su nombramiento en cuanto a su figura pues, como una persona que ha estado pendiente de las relaciones de Estados Unidos con la oposición venezolana o mejor dicho, con el gobierno interino de Venezuela ha tenido acercamiento y ha propuesto, de hecho, acercamiento entre el gobierno interino y el gobierno del presidente Donald Trump de hecho, se dice que fue una de las personas detrás de la invitación que se le hizo al presidente interino Juan Guaidó a la memoria y cuenta o el State of the Address de State of the Union del presidente Donald Trump en días pasados o en semanas pasadas lo cierto es que en esta oportunidad ciertamente llama mucho la atención que haya habido una declaración del secretario Mike Pompeo del encargado especial de Venezuela en el Departamento de Estado Elliot Abrams que afirmaba lo mismo que estaban a punto o estaban afinando los últimos detalles de un plan para reabrir la embajada porque según las palabras del propio Elliot Abrams una transición en Venezuela podría estar más cercana de lo que se piensa ahora el nombramiento de James Story definitivamente mueve otra vez la alerta o las conjeturas de que puede pasar en los próximos días o en las próximas semanas pero definitivamente lo importante aquí creo Carlitos es la insistencia que ha tenido Estados Unidos en todo momento que a pesar incluso del tema de la pandemia continúa con esta política exterior a puertas afuera y que tiene que ver a Venezuela precisamente en la mira recordemos que también el presidente Donald Trump ha retomado de alguna manera su campaña por la reelección esto lo hizo también bueno visitando Arizona recientemente cuando estaba en una fábrica de mascarillas y que de alguna manera quiere dar a conocer que el país está volviendo a una nueva normalidad o a la normalidad y esto tiene que ver también con la toma de decisiones en otras materias que no sea necesariamente la de la pandemia si para cerrar el tema mis queridos amigos que tiene que ver con el nombramiento de Story yo creo que en los próximos días vamos a saber hacia donde se dirige la brújula de Estados Unidos con relación a Venezuela si el embajador Story envía sus credenciales al presidente interino Juan Guaidó pero además también otra cosa perdón Carlitos que también recuerda que todo tiene que ver con un engranaje de varias cosas que han sucedido está lo de la oferta de los 15 millones de dólares para quien ayude a la captura de Nicolás Maduro está el plan de transición que fue ofrecido por el Departamento de Estado o que anunció mejor dicho el secretario de Estado Mike Pompeo para una transición que involucra a representantes de la oposición y a representantes del gobierno en disputa y que al mismo tiempo no dejan de estar presentes los rumores de que se pudieron haber encontrado algún tipo de convenio no de convenio pero si hay conversaciones entre representantes de Maduro el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del presidente interino Juan Guaidó es decir que todo tiene que manejarse hacia una misma dirección y como dicen los expertos por ahí es que van por ahí es que va el camino pues es posible que entonces se vea una transición en Venezuela yo lo voy a decir en coloquial para no poner eso en su boca por ahí van los tiros mi querida era justamente la frase que estaba pensando Natalie vamos a hablar de Estados Unidos pareciera que hubo un decir y contradecirse con el tema del equipo que acompaña al presidente Trump en materia de enfrentar la campaña del COVID-19 encabezada por el vicepresidente Pence se iba a desmantelar el equipo no se va a desmantelar va a ir monitoreando la reapertura gradual paralelo a cómo marcha la pandemia sí es que ciertamente el lado económico Carlos ejerce una presión muy pero muy fuerte aquí en Estados Unidos bueno tú lo sabes vives en Miami que también ha tenido unas restricciones algunas que se han levantado otras que se han reimplementado precisamente por el manejo de la pandemia y es que ya tenemos una cifra de desempleo más allá de los 30 millones de personas se habla de una recesión económica bastante importante por lo que el presidente Donald Trump tiene en la mira lo que es la situación económica toda vez que el gobierno ha tratado de ayudar no solamente a los contribuyentes sino también a pequeñas y medianas empresas pero al parecer ese dinero no ha sido suficiente tanto así que de hecho Mitch McConnell del Senado de Estados Unidos ha dicho que para eso es que está volviendo el Senado a las labores que lo hizo que regresó de hecho esta semana el lunes de esta semana a las labores en el Senado para poder junto con la Casa Blanca poder volver a evaluar algunas ayudas económicas extras tomando en cuenta que incluso el presidente Donald Trump en una reunión en una entrevista que ofreció a un medio local hace algunos días señalaba que el número de muertes se pudiera incrementar debido al manejo de la pandemia aquí o la propagación de la pandemia aquí en Estados Unidos lo cierto es que ciertamente el presidente dijo que podía desmantelar el equipo de expertos de salud de la Casa Blanca para colocar mejor dicho a figuras económicas que pudieran ayudarlo a contrarrestar esta situación en materia económica algo que después dijo bueno no lo voy a hacer del todo no lo voy a desmantelar lo voy a mantener de forma indefinida pero tienen una nueva misión y es garantizar la seguridad de los estadounidenses mientras se reabre el país o mientras se reabre económicamente el país y también señaló que puede también sacar o agregar personas dependiendo de cómo vaya manejándose los días y cuáles vayan a ser las próximas necesidades del país pero el presidente Donald Trump en todo momento bueno lo ha dicho pues en la acostumbrada rueda de prensa o cuando aparece en los medios de comunicación que su principal preocupación es definitivamente el tema de la seguridad de los estadounidenses pero el tema económico y conociendo también el presidente Donald Trump que es un hombre de negocios es una de las partes más importantes de su gobierno en este momento volvió otra vez a perdón por la redundancia dije volvió otra vez a tocar el tema del famoso Obamacare que hay que desmontar el Obamacare que hay que desmontar el Obamacare y hablar hablar como como quien dice de soga en la casa del horcado en tiempos de pandemia es que definitivamente el presidente en este momento como dije anteriormente Carlitos está nuevamente en su campaña por la reelección de a la presidencia en unas elecciones que tendrían que ocurrir en noviembre de este año y que ya estamos a muy muy cerca porque realmente faltan apenas unos pocos meses este no solamente ha tocado el tema del Obamacare ha tocado el tema de la inmigración que han sido sus banderas también desde hace muchos años desde hace mucho tiempo en materia de presidente como presidente pero también este ha vuelto a enfilar sus baterías de alguna manera con la Organización Mundial de la Salud toda vez que también la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los países que están levantando en este momento las restricciones tienen que hacerlo con extrema precaución porque si no van a tener que reimplementarlas nuevamente estas restricciones toda vez que todavía no se conoce una vacuna o una forma definitiva y eficiente de detener la pandemia el presidente ha tocado muchos temas la política exterior hacia Venezuela también es parte de esta agenda importante y hacia los estadounidenses mientras continúa la presión por el lado económico también está la presión por la parte de seguridad de hecho la Cámara de Representantes ha dicho que no va a volver todavía hasta que por ejemplo el equipo de médicos del Congreso de Estados Unidos reevalúe la situación y de alguna manera el desentregue una guía para volver con seguridad de qué manera se van a desinfectar los lugares de qué manera se va a proteger a las personas tanto a los congresistas como a las personas que trabajan con ellos en sus respectivas oficinas para la exposición al virus una situación está por ejemplo ocurriendo en Nueva York que ahora van a estar deteniendo el servicio del metro por ciertas horas durante el día para desinfectarlo es decir es una serie de medidas que el Congreso tiene que evaluar que la Casa Blanca con los temas del experto con el equipo de expertos tiene que evaluar pero se tiene que llevar de manera muy cercana todo lo que tiene que ver con la economía y la salud y en materia de salud por eso el presidente se refirió al tema del Obamacare bien Natalia algún punto que quieras agregar a la gente porque nos dice María Fernanda que tenemos que irnos a la pausa que tenemos que irnos a la pausa a ella le encanta cortarme pero bueno solamente te voy a decir que la oficina de aduanas y protección fronteriza ha registrado un descenso en el número de ilegales que entran por la frontera sur del país y esto dicen que se debe a dos variables específicas la primera la pandemia de coronavirus y la segunda el título 42 que fue esta orden hecha por el presidente Donald Trump de que los oficiales de inmigración podían en la frontera procesar a cualquier persona ilegal y deportarlo si lo consideraban necesario Natalia pendientes entonces de la agenda informativa del día en nuestros contactos con el servicio de la voz de América como siempre es un gusto conversar contigo cuídate mucho protégete del frío y si Dios lo permite volvemos a hablar en las próximas horas te envío un abrazo claro que sí muy feliz día y un abrazo para ti amigos Natalí Salas Guaitero desde la capital de la nación como siempre detallado pormenorizado completo reporte que nos entrega cada mañana hacemos una breve pausa cuando son exactamente las 7 y 52 minutos de la mañana hora del este en los Estados Unidos y enseguida regresamos con mucho más aquí EBTV contigo Música ¡Gracias!